Yo creo que cada uno de nosotros estamos muy conscientes de esta frase del Señor Jesús. Nadie ama más a sus amigos que a aquel que está dispuesto a dar la vida por ellos, ¿verdad? Y, bueno, la vida ciertamente la podemos dar en un sacrificio cruento, ¿verdad? Dar la vida por los demás. Pero, por ejemplo, en este caso, participar algo, como lo ha dicho el doctor, de lo que Dios le ha dado y no lo dan nosotros, es dar la vida por los demás. Y entonces dar la vida por los demás, ¿qué es? Amar. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Y, pues, yo quiero decirles que con mucha sencillez vengo a compartirles algo que he preparado. Yo les digo que en el tema de la familia, pues, cuando hay matrimonios, pues, llevo la de perder. Porque, pues, ellos sí saben lo que es pelearse, lo que es aguantarse. Y se lo dirige a ustedes que están casados. Pero yo lo que quiero compartirles es definitivamente esto, la alegría de la familia. Que hemos escuchado esta frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Sí? Bendito Dios, nosotros tenemos familia, no la hemos perdido. Pero a mí me da mucha tristeza por las generaciones por venir y por lo que les espera y que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Porque ya los libros de secundaria, ya los de primaria lo venían proponiendo, los libros de secundaria ahí se meten de lleno en la ideología de género y entonces ellos no van a conocer la familia. Pero yo quiero decirles que nosotros no vamos a ser en los años por venir, no vamos a ser en los años por venir como las torres vetustas de lo que ocurrió, de lo que hubo. No, tenemos que ser antorchas que iluminen el caminar de los jóvenes. Antorchas en medio de la oscuridad. ¿Y quiénes son los que nos guían hacia Dios? Los santos, que son antorchas en el camino hacia Dios. Entonces, ¿qué estamos nosotros llamados a hacer? Antorchas en el camino hacia Dios. ¿Y quiénes son esas antorchas? Santos. Por ahí comienzo, ¿eh? Y de hecho, con esto vamos a concluir el día de mañana. Yo tengo mañana otra participación. Pero antes de comenzar, a mí me da pena por los que están escribiendo. Porque es que nos vamos a tener que poner de pie para que hagamos un cantito. ¿Les parece bien? Muy bien. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios. 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 Muy bien. Pueden sentarse. Un fuerte aplauso hacia el Señor. Bueno, pues, el evangelio de la familia. Yo quiero decirles que la familia ciertamente es un camino de Dios, hacia Dios. Es un camino de santidad. Pero entonces, pues, vamos a ver esto. Que cada uno de nosotros tendríamos que darnos cuenta de la importancia del tema. ¿Por qué tú dirías que es importante el tema de la familia? Para ti. ¿Por qué es importante el tema de la familia? Por la necesidad. Por la necesidad que hay. Porque es la base de la sociedad. Porque es la base de la sociedad. El núcleo. Porque es el núcleo de la familia. Porque fuimos criados para honrar a Dios y para hacerlo en familia. Porque nos dice hacia dónde vamos. Porque es la semilla del amor. Porque es educadora en la fe. Es el plan original de Dios. Y yo me atreveré, sí, porque tenemos familia. Porque nacimos en familia. En alguna ocasión, un pescadito le preguntaba al pez sabio. Y le decía, es que yo quiero conocer el mar. ¿Dónde está el mar? Pues es que estás dentro del mar. ¿Sí? Pero no te das cuenta. Cuando el pez se da cuenta que necesita del mar. Cuando está afuera. Cuando se está ahogando. Y tristemente, cuando ya se murió, en algunos casos, ¿no? Hoy diríamos que la humanidad, lo que nosotros tenemos avanzado en esta cultura occidental, ha crecido precisamente en el ámbito de la familia. En el ámbito de Dios. Y, pues, no lo valora. No lo aprecia. Se aleja de él. Y entonces vemos algunas consecuencias. Pero, efectivamente, pues, cada uno de nosotros apreciamos el tema de la familia. Esta es una frase del Papa Francisco. Porque tener un lugar donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas cosas, un hogar y un lugar, se llama bendición. Porque la familia es la bendición de Dios. Y entonces, pues, realmente, cada uno de nosotros podríamos entender que trabajar por las familias es ayudar para que este mundo sea mejor. Y también, ciertamente, trabajar por la familia. La misma iglesia, nosotros la podemos entender como una familia, familia de familias. De hecho, es la manera en la que yo les digo en la parroquia. La parroquia es comunidad de comunidades. Y la pequeña comunidad es la familia. Somos familia de familias. Porque somos la gran familia de Dios. Muy bien. Bueno, y entonces, Juan Pablo II, con mucha intuición, decía que el futuro depende en gran parte de la familia. Y lleva consigo, entonces, el porvenir de la sociedad y podemos contribuir eficazmente a un futuro de paz. Y en esta línea, pues, nosotros, ya les decía, lo que podemos percibir en los años por venir y no de manera muy remota, es de que el proyecto del mundo es el de la destrucción de la familia. Seguimos. Para la iglesia, la familia es importante, no nada más como decíamos, porque es una necesidad, ahora sí vamos a hablar sobre la familia. No. Yo nada más quise poner algunos de los documentos de los últimos sumos pontífices que nos tocan, que nos hablan sobre la familia. Pero el mismo Concilio Vaticano II ya daba el lugar a la familia. Y entonces, Paulo VI, que nos habla de la Humane Vite. Humane Vite, en donde, por ejemplo, define el matrimonio como la unión de dos personas para la mutua superación. Sí, la entrega mutua para la mutua superación. Y al mismo tiempo, señala que el matrimonio tiene como finalidades la unión entre los esposos y al mismo tiempo también la procreación. Humane Vite, documento muy importante, que, pues, está cumpliendo ¿cuántos años? 50 años, sí, 50 años. Estamos en las bodas de oro, diríamos. Un documento que en su tiempo fue muy atacado y que, sin embargo, pues, precisamente la realidad actual nos va manifestando que profético resultó ser este documento. Entre otras cosas, porque él defendía la dimensión de la procreación. Y es cuando comienza toda esta revolución sexual, cuando comienzan a aparecer los anticonceptivos, cuando se pretende los preservativos también. Y entonces se pretende definitivamente el que detener el aumento de la población. Pero el Papa dice, cuando de la unión entre un hombre y una mujer se separa la dimensión procreativa, solamente está el reto del vero placer. Y las consecuencias de ese placer, hoy nosotros lo estamos viendo. Primero, se pretende no tener hijos. Después, si se tienen hijos, poderlos abortar. Pero si no voy a tener hijos y es la búsqueda del placer, bueno, ya no importa si es hombre o mujer, sino lo que hoy nos puede venir. Juan Pablo II nos regana un documento hermosísimo, La Familiares Consorcio, en donde precisamente habla de la familia como el lugar del amor. El amor, el lugar de la vida. Y nos regalará después este otro hermoso documento, Mulieris Dignitatem, ya lo hablaremos, en donde nos habla sobre el papel de la mujer. No solamente en la sociedad, sino también para la iglesia, pero para la mujer en la valoración plena de lo que significa ser mujer. No es el tema, no me va a detener ahí un poco, pero a lo mejor si después tenemos un tiempo para preguntas y respuestas, yo les diría ahí, mujeres, pregúntenme sobre este documento, porque es muy bello. Y el Evangelio de la vida, que es el que nos viene hablando sobre el valor de la vida, el Evangelio de la vida, en donde nos recuerda que solamente Dios es el dueño de la vida del ser humano. Y por lo mismo, entonces, dirá y justifica, ¿por qué no el aborto? ¿por qué no el suicidio? ¿por qué no la pena de muerte? El Papa Benedicto, pues nos va a dar, ya nosotros nos podemos ir dando cuenta, a través de los documentos pontificios, como la iglesia siempre pretende estar dando también una respuesta ante las situaciones, ante las interrogantes del mundo, como aquello que nos dice Pedro, estate siempre preparado para dar respuesta de tu fe. Bueno, pues entonces el Papa ya tendrá que decir, nos da un documento, consideraciones acerca de los proyectos del reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Después hablará sobre la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y también aclaración sobre el aborto procurado. Muy bien. Finalmente, bueno, pues tenemos este documento del Papa, Amoris Letizia. Junto con estos documentos y este camino de la iglesia, pues tenemos los congresos de la familia, como este que acaba de terminar y que se realizó en Irlanda. Que además, como bien lo dice el Padre, a través del escándalo, un escándalo, el Papa muy prudentemente dijo, bueno, pues ustedes lean e interpreten una denuncia que pudiéndose hacer cualquier día, sin embargo se buscó un tiempo específico para que cuando hay un encuentro tan importante para la iglesia y para el mundo, entonces este evento quedara oscurecido precisamente por el mal y por el pecado. Bueno, seguimos caminando. Nosotros no nos detenemos. Y entonces, vale la pena que yo aquí también les vuelva a preguntar, entonces, ¿qué es la familia? Ya hace un momento nos estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que yo haya puesto. Vamos a ver si la atinamos. Muy bien. Es base de toda sociedad. Y ciertamente, entonces, fundamento o base importante para la iglesia. Es formadora de personas. Juan Pablo II decía, es que la familia es el mejor espacio, es el regalo de Dios para recibir a aquellos que son su imagen y semejanza. Porque esto es lo que cada uno de nosotros somos. Yo no sé si tú has pensado la grandeza de no solamente que el otro es imagen y semejanza de Dios y que tienes que verlo en los demás, sino que si tú ves a Dios en tu corazón. Nadie da lo que no tiene, ¿eh? Y nos va a costar mucho trabajo poder ver a Dios en el otro, si antes no lo vemos en nosotros. Fíjense que cuando el Señor Jesús nos dice, aménse los unos a los otros como yo los he amado, y nos dice también, ama a tu prójimo como a ti mismo, el principio es, amate a ti. Conócete a ti. Valórate a ti. Por eso es, valora a tu familia. Valora lo que tú tienes. Y de esta manera, entonces, podremos valorar y amar en el otro lo que Dios nos ha dado. Esto no es egoísmo, ¿eh? Esto no es egoísmo. Es definitivamente evangelio. Y entramos, entonces, también como un patrimonio de la humanidad. Ahora que nos gusta hablar de que defendemos todo aquello que está en extinción, la familia y la familia cristiana. Sobre todo aquí, quizás me faltó decir, la familia cristiana. Porque en medio de la multitud de culturas, nosotros tenemos que reconocer que también nosotros tenemos una forma muy especial y muy particular de vivir. Y que es importante que nosotros, que tenemos esto, lo podamos compartir. Por eso yo les decía, lo tenemos que valorar. Cuando yo me siento chiquito, porque es que yo vivo como acá en la antigüita, es que mi familia es la familia tradicional. No, yo no soy familia tradicional. Yo provengo de la familia instituida por Dios, bendecida por Jesucristo. Y, bueno, pues un modo muy particular de vivir. Yo, para la misa, iba a cambiar la lectura, la de hace dos días iba a poner. Porque dice San Pablo algo que es muy importante, ¿eh? Porque nosotros, o ustedes, porque se refiere a los corintios, han recibido el Espíritu de Dios. Pero los que no han recibido el Espíritu de Dios, no nos entienden. Por eso va a decir, es que lo que yo predico es locura. Para los sabios, hoy decía. Pero lo dice incluso con sarcasmo, ¿eh? Para aquellos que piensan que saben mucho, lo que yo predico es locura. Porque no han recibido el Espíritu de Dios. Por eso, cada uno de nosotros podemos reconocer que la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es Dios mismo el que nos está orientando, el que nos está ayudando a salir adelante. Pero, ¿recuerdan ustedes el principio del primer capítulo de San Juan? Dice, Dios vino a los suyos y los suyos. Pero aquellos que lo recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Sí, tú y yo somos hijos de Dios. Y cuando hablamos de la familia cristiana, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y también tenemos que entender que sí hay mucha gente que no conoce a Dios. Y aquí yo sí diría, pobrecitos. Por eso hay que orar por ellos. Por eso hay que orar por ellos. Les voy a platicar que sobre el tema del aborto, en una ocasión, alguien me, una periodista me preguntaba, ¿Por qué usted dice que está a favor de la vida y no en contra de los abortistas? Porque son mis hermanos. Son mis hermanos. Claro, ellos piensan de una manera diferente a la mía. Y a lo mejor ellos no me quieren, pero yo sí los quiero. Y pido por su conversión. Nosotros tenemos que constantemente estar pidiendo por todos aquellos que están desvirtuando la idea del matrimonio y de la familia. Y ya después lo tocaremos un poco más adelante. Ciertamente ellos nos ven como un enemigo y verdaderamente pretenden acabarnos. ¿Sí? Pero no estamos solos. Y el Señor Jesús lo dijo, ¿eh? Los poderes del averno no prevalecerán contra su iglesia. Sintámonos fuertes. Sintamos que estamos verdaderamente con el Señor. Seamos estos discípulos y estos héroes de la familia. Entonces, yo en general, bueno, ustedes han de saber que pronto, cuando yo estaría prohibido el que yo pueda hablar en la iglesia, de que el matrimonio cristiano, la unión del hombre y de la mujer, es la forma natural. Si utilizo esta palabra natural, capaz que me meten a la cárcel. El otro día un joven decía, ahora que se promueve tanto la homosexualidad, antes se prohibía. Ahora se permite, a ver si no, un día nos obligan. Y esto lo dijo en una plática. Estábamos ahí en la iglesia. Bueno, un señor se enojó y ya me decía que me iba a mandar a gobernación y que me iban a meter a la cárcel. Y que yo dije, bueno, pues usted hágalo. La ventaja es de que yo siempre, cuando toco estos temas, les digo, respetuoso de todos. Cada quien, porque el Señor Jesús a nadie le impuso la fe. Él fue, me atrevería yo a decir, respetuoso con los fariseos, con aquellos que lo atacaban. Pero nunca dejó de anunciar la verdad. Y entonces el mismo Señor Jesús sabía que era rechazado. Pero imagínate, si al Señor lo rechazan, que te rechacen a ti. No te extrañe, ¿eh? Pero recuerda, el Señor está contigo. Y entonces yo me cura en salud. Respetuoso de todos, que cada quien piense como quiera. Pero yo no puedo dejar de anunciar la belleza de la familia. La grandeza del matrimonio. La importancia de salvar la vida y respetar la vida del niño en el vientre materno. Bueno, pues la iglesia, ya lo decían ustedes, verdaderamente la familia es proyecto de Dios. Es comunidad de vida y de amor. Es pequeña iglesia. Es iglesia doméstica. Y cuando nosotros estamos hablando en cuanto proyecto del amor de Dios, pues ya podemos entender que es en la iglesia donde aprendemos aquellos valores que nos ayudan a realizarnos como personas y como cristianos. Y por lo mismo, hacer una sociedad mejor, pero también alcanzar la santidad. La familia, y esto yo creo que es de las cosas mayores que cada quien... Yo cuando lo veo, cuando lo leo, me entusiasmo, porque ciertamente para mí la familia es la iglesia. Y la iglesia es también, y el matrimonio, y la familia, es la expresión de la Santísima Trinidad, también aquí en medio de los hombres. Así es de que, porque Dios es uno, es eterno y creador, las características esenciales del matrimonio son la unidad. Junto con esto, ya lo mencionaba, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Vamos viendo, y de la apertura a la fecundidad, el mundo que dice, no a los hijos. Cuando hablamos de la indisolubilidad, pues ya ni incluso ni siquiera para qué se casan, ¿no? Ya incluso ni siquiera para qué viven juntos, si es solamente el placer por el placer. Y ciertamente la unidad, puesta como aquí se manifiesta, no. Nos damos cuenta, el Papa decía el martes, hay el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y nosotros tenemos que saber qué Espíritu es el que nos está llevando. Ahora, ¿cuál es el que nos gratifica? ¿Cuál es el que nos santifica? ¿Cuál es el que requiere mayor esfuerzo? El camino de Dios. ¿Cuál es el que atrae más? ¿Cuál es el que menos esfuerzo requiere? El del mundo. Cuando pienso en esta dicotomía en la que vive la humanidad, definitivamente pienso en las piñatas. Lo agradable que es, ¿verdad? Las luces, vamos a contemplarlo, vamos a disfrutarlo. Y ahí está el engaño. La fe es la que nos puede ayudar a romper todo este camino del mal. Pero si no hay fe, no hay esperanza. Si no hay esperanza, no hay amor. Bueno, Juan Pablo nos dice, la familia, base de la sociedad, lugar donde las personas aprenden por vez primera, los valores que les guían durante toda su vida. Bueno, ahora, ¿cuál será el ser y quehacer de la familia? Ya ustedes, alguien lo decía muy bien. La familia está para ser comunidad de fe y de salvación. Ese es el ser, ¿sí? Somos una comunidad de amor y de vida. La que sigue. Y entonces, el quehacer de la familia, custodiamos, revelamos y comunicamos el amor de Dios como reflejo vivo y participación en la vida de Dios para la humanidad y el amor de Jesucristo por la iglesia, su esposa. Pensamos, por ejemplo, en San José, el custodio de la Sagrada Familia. Le acompañó. Y, verdaderamente, es también proveedor, no solamente en lo material, sino en lo social y, sobre todo, también, del amor para la familia. Así, de esta manera, la familia, cumplimos la misión en la medida en que estamos formando comunidad de personas, cuando estamos al servicio de la vida. Participamos activamente en el desarrollo de la sociedad y participamos en la misión de la iglesia. Yo me atrevería a decir que esto, no es, pero a lo mejor lo leemos por primera vez o lo captamos, pero el Concilio Vaticano II nos lo decía, ¿eh? El Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laichi. El laico o la iglesia, todos estamos para cambiar y transformar la sociedad. En nuestro país, apenas como que vamos despertando o nos vamos dando cuenta del grave error de no haber participado en la política. Yo, cuando era pequeño, en la casa, nos decían, uno se puede dedicar a cualquier cosa, pero la política no, porque es mala. Y yo, aunque era niño, les decía, pero, pues si no, ¿cuándo vamos a cambiar al mundo? Si dejamos que los malos sean los que nos gobiernen, nunca pensemos que nos va a ir bien. Y tristemente, yo me atrevería a decir que por muchos años vamos a estar pagando consecuencias de lo que hoy nos ha sucedido. Bueno, pues nunca, no importa el tiempo en que despertemos, lo importante es que lo hagamos. Y si este es el momento en que lo tenemos que dar aquí, pues lo haremos. Necesitamos, le rezamos un tantito, necesitamos participar desde la familia y la transformación de la sociedad, pero aquí viene esta otra parte, participar en la iglesia. Sabemos, hoy, por ejemplo, todo este proceso de descristianización que vamos viviendo en el mundo, es porque también, muchas veces, dejamos de participar dentro de la iglesia. Me adelanto algo de mañana, pero definitivamente, nuestras comunidades, para mantenernos firmes y unidas, necesitamos cada vez más estar unidos a la iglesia, sentirnos iglesia y trabajar de manera activa en la iglesia. Y, pues, de nuevo aquí, Emilio, ¿verdad? María Misión, es un trabajo en este doble campo, influyendo, ya Juan Pablo II decía, se hablaba, los medios de comunicación, el cuarto poder. Bueno, pues, los laicos tienen que estar presentes en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son los que forman las culturas. Y, si lo hacemos, además, María Misión, su contenido es 100% católico, es de iglesia, y es formadora de iglesia. Muy bien, pues, entonces, como modelo, pues, siempre vamos a poder encontrar la familia de Nazaret. ahí no hay de otra. Pero, vale la pena que cuando nosotros pensamos en la familia de Nazaret, pues, no solamente pensemos así como que, ay, qué hermoso el amor de la Virgen, San José, y la Virgen, y el niño. Y yo les preguntaría, ¿esta familia de Nazaret, que es modelo, tuvo problemas o no? De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Ya desde el mismo momento en donde José tiene que dar este brinco en la fe para aceptar el plan de Dios para él y para la Sagrada Familia. Después, el tener que cumplir las arbitrariedades, pues, el emperador dijo, yo quiero tener un censo y entonces van para allá, para Nazaret. Y nace el niño y ahora lo quieren matar y se tienen que ir. Con una situación de pobreza, ¿eh? Porque José no era una persona rica. Era un empleado, un obrero. Si ustedes me permiten, yo diría, lo más semejante que me encontraría sería como algunos de estos albañiles o algunos de estos hermanos indígenas que buscan trabajar en la construcción. Aquellos a los que menospreciamos. Yo lo señalo porque esa es la grandeza de Dios. Verdaderamente se hace nada entre nosotros para mostrarnos que la grandeza del hombre no está en las condiciones sociales, no está en lo que nosotros podamos tener, sino en el ser amados por Dios. Bueno, pues entonces nos encontramos a una familia que tiene problemas y dificultades y a los doce años ya como que las cosas estaban muy bien porque regresaron a Nazaret y volvieron a tener problemas esa familia. ¿Recuerdan? ¿Quién se perdió a los doce años? Ah, bueno. Y entonces aquí cada uno de nosotros podemos aprender algo, ¿eh? ¿Qué hay cuando hay un problema entre los hijos? Los papás muchas veces dicen mira mira tu hijo ya ves tu hijo claro tu hijo ¿verdad? No, es que tú no le educas es que tú no lo corriges es que tú nunca estás aquí es que me dejas sola es que ¿verdad? José y María nos dan la muestra de cómo solucionar problemas no se echaron la culpa sino juntos lo fueron a buscar y juntos lo encontraron y seguramente que juntos compartieron la angustia como muchas veces en algunos hogares se comparte la angustia cuando hay un niño que está enfermo ¿no? bien pues la familia de Nazaret nos ilumina pero también nos dice el Papa Francisco así como aquella familia tuvo problemas también nuestras familias tienen problemas y esto es muy real ¿sí? y pues aquí y también está la suegra pero yo les digo a las señoras que se ríen ¿eh? no te preocupes piensa en tu suegra pero piensa que también eres suegra o lo serás ¿verdad? de tal manera que lo que pasa es que esa es la otra parte de la familia nos envuelve a todos la familia cristiana no está cerrada no es como una familia egoísta que se encierra en su cuarto y no quiere relacionarse con los demás la familia cristiana incluye incluye a todos es incluyente totalmente incluye al enfermo incluye al anciano ciertamente también al pequeño pero el Papa precisamente sabiendo que nuestras familias no son perfectas también nos dirá que nunca nos falte el perdón ¿sí? ahorita van a venir algunas otras palabras pero el perdón yo diría en esta doble línea ¿eh? sí sé que fallé ¿para qué hago el pleito ranchero? ¿para qué llego yo ahí con mi cara ahí como que enojado y todo? pues si ya sé que fallé en lugar de hacer eso mejor pido perdón y si el otro y si el otro falló pues con mayor razón perdonarle yo incluso les voy a decir algo que definitivamente a todos nos ayuda porque cuando se nos mete aquí en el corazón el sentimiento ay como nos cuesta sacarlo pues lo mejor es de que ni siquiera dejes que entre ¿sí? mejor es que ni siquiera dejes que entre ay ya sé que está enojada ya sé que está enojado ya sé que me va a decir muchas cosas no importa que me diga todo lo que quiera ya después nos daremos un abrazo y nos pediremos perdón porque además estamos en la misma barca y todos tenemos momentos difíciles pero ¿nos vamos a superar o los tenemos que superar? a veces hay algunos que dicen por los hijos muy bueno pero yo a los esposos les diría por ustedes mismos para que tú seas feliz y para con quien te casaste seas feliz insisto no significa que todas las cosas o que tenemos que pensar igual en todo no que bueno que no porque la grandeza de la mujer enriquece al hombre y lo mismo las capacidades del hombre a la mujer muy bien pues entonces el Papa nos dice tres palabras nunca está de más el decir puedo nunca está el de más decir perdón nunca está el de más decir gracias yo les comentaré que cuando celebro bodas les digo me gustan los recién casados todo es ilusión pero cuando celebro veinticinco cincuenta años me encanta todavía mucho más y quiero decirles que celebré un matrimonio ochenta años de casados se casaron a los quince años ya estaban los dos viejecitos pero con cuánta ternura y con cuánto cariño me toca ver como recuerdo esto los papás de un sacerdote amigo como él le espera y le ayuda a subir las escaleras como uno pierde esta delicadeza a pesar de que ya tenía muchos años y aquí yo les voy a pedir que me permita una indiscreción a estos amigos ayer cuando llegamos del avión nos trajeron en la camioneta y pues así como son sencillos y amorosos se tomaron de las manos yo iba atrás y hasta les tomé una foto y que creen que me dijo oiga y nos va a tomar dándonos un beso claro que si claro que si y esto viene a alusión porque el papa precisamente ahora que estaba allá en el congreso de las familias decía yo recuerdo como niño algo muy bello un día llegué de la escuela y mis papás se estaban besando y por eso les decía papás también ustedes manifiesten la ternura de su amor delante de sus hijos les hace mucho bien si les ayuda a que puedan tener esta identidad y sepan puedan conocer lo que es el hombre y lo que es la mujer y la grandeza del amor entre los dos a veces digo de nuevo entramos está el modelo de la familia de Nazaret están nuestras familias pero si nos vamos hacia otras familias que también tienen el sacramento y sabemos que están viviendo en pleitos y que viven en conflictos y que lo único que están viendo los niños es cómo se pelean bueno pues ya estamos hablando de familias en donde hace falta la gracia de Dios la presencia de Dios y entonces pues nosotros por lo pronto por lo pronto lo que necesitamos es ciertamente revisar nuestra familia yo me atrevería a decir que si de aquí nosotros y los que nos están viendo a través de María Visión tuviéramos esta convicción voy a trabajar por mi familia insisto repito me voy a valorar porque soy hijo de Dios voy a valorar mi familia porque es un regalo que Dios me da a mí y que da a la humanidad y voy a a a valorar estos gestos de ternura que también le dan sentido a la familia porque esto es lo que necesitan las nuevas generaciones y bueno pues entramos en esta dimensión me voy desde el principio hasta el principio porque en una ocasión al señor Jesús precisamente le preguntaron ¿verdad? que había sobre el divorcio y entonces el señor Jesús retoma el libro de Génesis y dice bueno eso lo hizo porque ustedes son cabeza dura pero el plan original es hombre y mujer y para toda la vida no me detengo en el texto porque la hora ya me dice que vamos a ponerles un cantito pero antes del cantito aquí entraíamos en esta bella realidad la paternidad y la maternidad humanas ciertamente se parecen mucho a otras especies a las especies animales por ejemplo entre los mamíferos el XX ¿qué es lo que nos da? XY bueno entre los mamíferos también así es ¿sí? sin embargo nosotros no somos animales aunque algunos hoy ya lo sabemos en lugar de tener hijos tienen perrijos o gatijos ¿verdad? y entonces se confunden se confunden pero no nosotros el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios precisamente es ahí donde entendemos la dignidad de la persona y en Dios encontramos la dignidad de la familia y entendemos que la familia es comunidad de personas unidas en el amor y por el amor pero yo quiero decirles sobre nosotros siempre que hablamos de amor porque el término amor lo mismo que el término Dios es muy ambiguo de repente todos dicen es que todo va para Dios todos somos buenos no, no, no espérate porque Dios ciertamente es uno pero ¿qué idea tienes tú de Dios? porque si tú vas a matar a otros en el nombre de Dios si tú piensas que Dios es una energía una fuerza no, para nosotros Dios no es soledad es comunidad de amor Dios nos ama tanto que toma nuestra naturaleza humana y por eso yo puedo amar a Dios en mi hermano Juan Pablo II tenía estas dos frases el amor a Dios necesariamente pasa por el amor al hermano y el amor a Dios pasa necesariamente por la familia el otro día alguien me manda un mensajito y me dice Buda Mahoma Jesucristo todos predicaban el amor y les dije no, eh para Buda más bien es todos me estorban yo me olvido de todos hasta el cuerpo me molesta ¿verdad? yo me voy a poner en relación con Dios Buda no habla del amor en el caso de Mahoma tampoco habla del amor pero el Señor Jesús es el único que habla del amor pero además lo dice aménselos unos a los otros como yo los he amado por eso nosotros siempre ponemos el amor como Cristo ¿sí? porque dos muchachos que dicen ay nos amamos y nos vamos a hacer entregar la prueba del amor bueno esos ya no existen porque los chamacos hoy nada más dicen oye por cierto ¿y cómo te llamabas? no la expresión amor si nosotros no la entendemos nosotros tenemos que entender que la expresión amor es al estilo de Cristo incluso les voy a decir que la Sagrada Escritura utiliza el término eros y el término filía y el término ágape para hablar del amor en el Antiguo Testamento principalmente se va a hablar del eros y de la filía pero prácticamente cada vez que leemos el término amor en el Nuevo Testamento es ágape y ágape es el amor de donación es el amor sin interés es el amor que se alegra porque te ve es el amor que hace fiesta cada vez que tú te pones delante de Dios Dios hace fiesta porque te ama y cada uno de nosotros tendremos también que sentir ese amor como a fin de cuentas el amor que sintió Adán cuando vio a Eva esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso ¿verdad? bueno pues cada uno de nosotros entonces entendemos que definitivamente nuestra comunidad de amor es comunidad de amor al estilo de Cristo cuando el esposo está dispuesto a dar la vida por la esposa y la esposa de manera recíproca también y por lo mismo por los hijos y también entre los hijos y también hacia los padres oiga padre esto ya no funciona en aquellos que nada más se dieron por la pasión esto ya no funciona en aquellos que quieren abortar a su hijo esto ya no funciona en aquellos que se están peleando por herencia esto ya no funciona en aquellos que abandonan a sus padres claro que no por eso yo les decía que cada uno de nosotros tenemos que estar muy conscientes que la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas nos viene nos cambia nos transforma y que tenemos que estar contentos de esto y que tenemos que reconocer que somos diferentes no como una exclusión no para ponernos por encima de los demás sino para entender que tenemos que valorar lo que tenemos y esto también lo tenemos que compartir con las nuevas generaciones y lo tenemos que testificar con los que llegan y lo tenemos Gracias por ver el video.